Hola muñecas, ¿cómo están? Bienvenidas otra vez a mi canal, si tú eres nueva o nuevo por aquí. Mucho gusto, mi nombre es Erika, espero que te quedes, que te guste el canal y que te puedas suscribir. Y hoy como lo ves por el título del video, te traigo la mejor, desde mi muy particular punto de vista, mascarilla para recuperar tu cabello. Si te interesa, te invito a que te quedes conmigo. He de confesarles de verdad que me da bastante, bastante pena el que ustedes vean mi cabello como es que estaba antes. Pero creo que no hay mejor manera de demostrar la efectividad real que tiene esta mascarilla y ustedes sean las mejores jueces al final de este proceso para que vean si la mascarilla de verdad cumple o no. Y lo mejor, lo mejor es que todos estos ingredientes tú los puedes encontrar en tu casa y si no, hasta en la tiendita de la esquina. Así es que, vamos a empezar. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya que vieron que de verdad mi cabello está desastroso el día de hoy, voy a empezar a aplicar la mezcla. Para asegurarme de que la pueda distribuir por todo el cabello, yo lo que estoy haciendo es seccionando mi cabello. Entonces empiezo de abajo hacia arriba, pero como tú te acomodas. Y esto, tratando de no hacer mucho regalo, lo voy aplicando con las manos, ustedes también pueden aplicarlo con brochita si es que lo prefieren. Pueden también ponerse guantes si es que les da un poquito de asquito, pero para mí así es lo más cómodo y fácil de hacer. Entonces voy a ir distribuyendo la mezcla por todo el cabello y obviamente me voy a asegurar de aplicarla de una forma más concentrada de medios a topas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tal con los resultados que da esta mascarilla? Y eso es en una sola aplicación. Es que de verdad el cabello te lo deja súper, súper lindo. Vamos, y aparte yo estoy extremadamente contenta porque vean el brillo que recuperó mi cabello y también la suavidad que ahorita tiene. Como ven, no se me enreda en lo absoluto. Vamos, es que esto es una completa más. Y vamos, esto hacerlo con solo tres ingredientes. Es que no hay pretexto para no probarla. Y aquí me voy a tomar un tiempecito para hacerles algunas observaciones. La primera es que tú la mascarilla, en cuanto te la empieces a aplicar, vas a sentir que tu cabello está durísimo. Porque la proteína del huevo, sí, en el momento en que penetra en tu cabello, es más, si solo te pusieras huevo, lo vas a sentir bastante duro. Pero no te preocupes, no porque su cabello se sienta duro, tieso y poco manejable, no quiere decir que la mascarilla no está funcionando. Una vez que tú te la laves, de verdad que eso desaparece por completo. Y para lavarla, mi recomendación sería que hicieras dos shampoos para que te asegures de retirarla por completo. Ahora bien, ¿cuántas veces la debes de utilizar? Si tu cabello de verdad es un caos, está deshidratado, chicloso, muy reseco, la recomendación sería que la utilizaras de una a dos veces por semana. En cambio, si tú no tienes tanto problema con tu cabello, la recomendación sería que la utilizaras de una a dos veces cada 15 días. Si la pruebas, te invito a que por favor nos compartas tu experiencia, tus resultados en la parte de los comentarios para que sí podamos enriquecer los resultados y las experiencias en este video. Yo me despido, no sin antes invitarte a que te suscribas, compartas, le des like, me hagas llegar algún comentario o petición. Te mando un fuerte y tronado beso y nos vemos pronto. Bye, bye.